Bueno, buenos días. El día de hoy nos toca iniciar el capítulo de anestesia, la anestesia local. Es importante para entender el capítulo poder diferenciar un poco de los diferentes términos que se utilizan relacionados a la anestesia. Entonces, anestesia viene de una palabra que origina una pérdida de sensibilidad, ¿no es cierto? Pero también hay palabras similares como es la parecia, lo que es la parestesia y lo que es la hiperestesia. Son palabras que a veces nos podemos confundir, pero significan cosas diferentes y es importante diferenciarlas. Ahora, la parecia es una característica que se ocasiona cuando hay un daño nervioso, pero a nivel de un daño nervioso de origen motor. O sea, eso significa que está dañado el músculo que genera una contrabilidad y el paciente tiene una parecia, ¿no? Uno deja de mover correctamente los músculos y el otro término que se utiliza, por ejemplo, es un tipo de parálisis, ¿no? Entonces, la parecia es una característica ocasionada cuando hay un daño nervioso que daña una terminal motora del nervio y genera que el músculo no pueda realizar su función. La parestesia, en este caso, es una ausencia de sensibilidad causada por un mecanismo físico o químico. La parestesia, en cambio, es un daño en la parte nerviosa sensitiva, ¿no? Y cuando se usa la parestesia, es un término más aplicado cuando esperamos que sea un procedimiento o una actividad transitoria, ¿no? Una vez que la parestesia se mantiene, ya se convierte en una anestesia, ¿no? Significa que la zona dañada no se va a recuperar. Y tenemos algo intermedio, que es la hiperstesia, que es una característica nerviosa cuando el nervio está en proceso de recuperación porque ha sido dañado, ¿no? Entonces, pasa de tener una parestesia a tener una hiperstesia, que significa que hay una actividad irregular nerviosa que normalmente los pacientes identifican como un tipo de calambre en el cual es de forma irregular y se presenta como unas transmisiones del impulso nervioso de forma inconstante, molestosas y en ocasiones con un poco de dolor. Viendo los cuatro términos similares, vamos a continuar con lo que es la anestesia local. En la primera parte, bueno, en cuanto al concepto de lo básico que ya hemos conversado, es una pérdida de sensibilidad, ¿no es cierto? En este caso, por una inhibición de la conducción nerviosa, ¿no? Entonces, se deja de percibir una sensibilidad o, en este caso, también actividad motora, o sea, músculo que genera una contracción a través de la sensibilidad nerviosa por una depresión, o sea, por una falta de conducción de las fibras nerviosas, ¿no? Para lograr una anestesia local en un segmento de nuestro cuerpo, aunque el gran conocimiento es que se utiliza como una sustancia química que permite una despolarización y evita una conducción nerviosa, no es el único medio en el cual podemos conseguir una anestesia local. Entonces, puede ser de manera complementaria o de tratamiento único, también podemos utilizar lo que es la aplicación de frío local y el frío nos puede generar también, en el tiempo y una temperatura baja, anestesia de un segmento, ¿no? Por eso hemos visto que nos ponemos frío no solamente para la inflamación, sino también para que nos deje de doler. Y esa es la acción que tiene el frío también como anestésico local. Isquemia tisular también es un elemento, si llega una cantidad insuficiente de lo que es un aporte sanguíneo, también las terminales nerviosas sufren y se produce una anestesia local. Asimismo, cuando tenemos presión en los troncos nerviosos, el ejemplo clásico es cuando dormimos en una posición incorrecta, en la mano o la pierna, sentimos como si la pierna o el brazo se nos duerme. En ese caso, está debido a que hay una presión en los nervios y también hay un complemento de la falta de llegada de sangre correcta a esa zona, ¿no? Entonces se complementan con una isquemia tisular y una presión sobre los troncos nerviosos. Ahora, para controlar el dolor, en sí tenemos dos mecanismos. Un mecanismo directo, que significa eliminamos la causa que nos está generando dolor, o el mecanismo indirecto, que es bloqueamos la transmisión de ese impulso doloroso. Obviamente, en nuestro caso, para hacer una cirugía, necesitamos hacer una técnica de forma indirecta. Ahora, en ocasiones, nosotros controlamos el dolor igual de forma directa e indirecta. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tenemos un diente que está infectado y realmente en la infección le causa irritación en las terminales nerviosas y eso genera dolor. Pero para quitar el diente que causa dolor, tenemos que primero hacer un bloqueo, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un control indirecto del dolor para controlar la causa del dolor. Entonces, ahí estuviéramos mediante una acción indirecta controlando la causa directa, ¿no? Ahora, es una pregunta también que me gusta hacer para ver cómo está un poco su conocimiento de los vocablos, de los conceptos. ¿Qué creen ustedes que es el dolor? ¿El dolor es algo malo? ¿El dolor es algo bueno? ¿El dolor es necesario? ¿El dolor es algo no necesario? Entonces, ahí es importante regresar, oírnos a lo que son las definiciones propias de los diccionarios, ¿no? Entonces, usted se fija y busca en la Real Academia de la Lengua, tiene el concepto de dolor. ¿Cómo describe el dolor? Al dolor lo describe, primero, como una sensación desagradable. Primer dato. El dolor no es algo bonito, es algo desagradable. Es una sensación desagradable de un daño real o aparente. Tenemos otros dos partes importantes. Puede ser algo real o algo aparente. ¿Por qué? También podemos tener miedo, por ejemplo, a enfermarnos. Podemos tener miedo a que nos asalte. Podemos tener miedo, y ese miedo psicológicamente también se puede transmitir en una forma de dolor, ¿no? Dolor de perder una persona amada, dolor de perder un trabajo, dolor de perder el año, todo ese tipo de dolores. Es un dolor que el paciente percibe, pero de la parte, digamos, del área sentimental, ¿no? Entonces, sensación desagradable, real o aparente, de un daño físico. Entonces, la otra parte se relaciona de una característica ya física de nuestro cuerpo. Entonces, el concepto del dolor nos ayuda con el objetivo de alertarnos que nuestro cuerpo está sufriendo algún daño que puede generar un mal funcionamiento o algún problema mayor. Entonces, el dolor no es más que una manera del cuerpo de alertarnos de que algo está funcionando mal y mediante eso poder tomar algún correctivo. Tenemos dos teorías de cómo funciona los anestésicos locales a nivel de lo que son las células, en este caso de las células nerviosas. La primera teoría es mediante una deformación de membrana, ¿sí? Una expansión que genera una disminución del canal de sodio. Recordémonos que el impulso nervioso se da por intercambio del sodio y potasio. Y también la otra teoría es por un bloqueo de los receptores específicos. O sea, en vez de haber una expansión de la membrana hay un receptor que ocluye la zona del canal y eso evita que hay el paso correcto del sodio y el potasio. También dentro de estos receptores específicos hay iones de calcio que también participan en lo que es la permeabilidad propia del sodio. en cuanto a los anestésicos locales ya como tal son un bueno en este caso un medicamento o droga categorizada como droga todo elemento que entre nuestro cuerpo que genera una reacción química ¿sí? En este caso es un elemento que interrumpe temporalmente y de forma reversible ¿no es cierto? la transmisión del impulso nervioso es importante también es una interrupción temporal nuevamente reversible que evita que el impulso nervioso sea transmitido ahora la velocidad de la acción y qué tipo de terminales nerviosas van a ser afectadas dependen de algunas cosas dependen del diámetro de la fibra nerviosa depende de las características si tiene o no mielina y también depende de la separación de los nódulos de Ranvier ¿no es cierto? Mientras más separados son más rápido salta el impulso nervioso y más rápido se lleva la señal de la generación del dolor los canales de calcio que permiten el intercambio de manera indirecta vemos ahí una membrana bilipídica y proteica dentro de las fibras nerviosas tenemos los grupos de las A B y C en este caso es una clasificación que se utiliza con el objetivo de ver qué tipo de dolor son las que llevan cada una de las fibras ¿no? cada fibra por lo general tiene un grupo de percepción en la cual se activa con diferentes estímulos ya sea presión ya sea calor ya sea vibración ya sea propriocepción y de diferentes elementos nosotros nos tenemos que centrar en lo que son las fibras A delta y las fibras C las fibras C por ejemplo son las que actúan cuando tenemos instaurado un dolor de tipo irradiado entonces si recordamos la clase de infecciones las fibras de tipo C se deberían activar cuando tenemos una infección en estado de celulitis una infección irradiada en la cual genera un dolor de tipo inespecífico de la zona otros otros elementos por ejemplo las fibras de origen B generan un dolor localizado a nivel del ligamento periodontal y las fibras A delta que son las que usamos nosotros principalmente también generan un dolor irradiado pero también se activan en dolor por cambios bruscos de temperatura y presión ahora cuando usted utiliza un anestesico local tiene a tener todos estos bloqueos de la percepción de una sensibilidad entonces lo primero que se bloquea cuando usamos un anestesico local es el dolor posteriormente al dolor vienen los cambios de temperatura son bloqueados tanto el frío extremo como el calor extremo y posteriormente los otros elementos relacionados a lo que es el contacto ahí sería lo que es el tacto lo que es la presión lo que es un movimiento de vibración un elemento de propriocepción y una función motor o sea la parte motora del movimiento muscular es lo último que se afecta y en ocasiones cuando la técnica anestésica es incorrecta sí podemos generar de manera transitoria una parecia muscular principalmente el músculo de la comisura y el músculo del párpado superior que son terminales cercanas a los ramos sensibles es también tenemos también que revisar y identificar lo que vamos a usar cuando anestesiemos en este caso el cartucho anestésico el componente que llega a latinoamérica es un componente de 1.8 cc de líquido y tenemos que diferenciar siempre si usamos o no una estructura que venga de vidrio o sea plástica ahora la estructura de vidrio tiene como característica que es un mejor conservante de líquido y también permite de mejor forma una distribución progresiva con menos dolor de líquido dentro del tejido de la persona porque el vidrio tiene una relación más fácil o más eficiente con lo que es el tapón y permite que mientras el tapón es presionado con el carpule salga de forma progresiva el líquido a diferencia que el plástico que tiene una poca retención eso va a generar que el líquido salga de manera más rápida y eso genera que tenga dolor ahora cuando uno cuando un paciente nos dice por ejemplo que tiene miedo a las agujas realmente es un miedo mal un miedo infundado ¿no? ¿por qué? cuando uno anestesia realmente la entrada de la aguja es lo que menos duele más hacemos una técnica cortante sino lo que duele es la entrada y diseminación de líquido anestésico en el tejido entonces para una técnica correcta usted debería usar una introducción de la aguja para que corte mientras más eficiente corte la aguja cuando entra duela menos y también tener el tino o la habilidad de colocar poco a poco el anestésico para que la dilución del anestésico dentro del tejido no genere mucha presión y esa presión no genere dolor o genere pues menos dolor ¿qué componentes tiene un cartucho? es algo que es repetitivo hemos visto ya en varias clases de otras materias el anestésico como tal puede tener o no un vaso constrictor un elemento antioxidante un elemento conservante un elemento y dos elementos tipo vehículo eso es importante porque tenemos que recordar que dentro de la literatura menciona que el bisulfito de sodio era el elemento que más causaba alergias relacionadas al cartucho anestésico ahora la mayoría de fabricantes lo siguen utilizando pero hay otros que han cambiado el antioxidante por uno que no tiene relacionado con los sulfitos entonces es un elemento también a tomar en cuenta si el paciente suyo ha tenido una reacción en relación a un anestésico local ahora también tenemos que fijarnos si nuestro anestésico local está con adecuadas características significa que está en un buen estado cualquier cambio de coloración del anestésico local nos va a indicar que tenemos un problema relacionado a la composición química si el émbolo se encuentra extruido es normal que el anestésico genere burbujas principalmente por el nitrógeno que se coloca pero el nitrógeno o la burbuja de nitrógeno debe ser menor a 2 milímetros y mayor a 2 milímetros podemos determinar que es un anestésico que ha sido mal envasado y también nos puede ayudar identificando si la tapa se encuentra corroída ahora en cuanto a las agujas es importante identificar los tipos de bisel e introducir la aguja usando el bisel en la parte superior para que tenga un efecto cortante de mejor forma ahora si se recomienda bueno la otra cosa es mientras menos bisel tiene una aguja menos cortante es pero si también es muy cortante puede tender o tiene la tendencia a generar un desgarro de los tejidos entonces las recomendaciones que dan los fabricantes en sí es que tengan un bisel corto y que sea ligeramente menor a una angulación de 45 grados entonces se ha determinado que ese tipo de bisel permite que haya un corte adecuado cuando la aguja entre en el tejido pero también genera un riesgo bajo que haya un desgarro como tal tenemos una clasificación digamos internacional cada fabricante tiene una producción propia de características de las agujas pero se guían en esos parámetros por colores color amarillo color anaranjado color azul y color violeta o morado en este caso la longitud mayor es un anestesivo perdón una aguja que tiene un componente amarillo cercano a los 35 milímetros el siguiente lo que podríamos considerar en nuestra realidad como mediana aunque la clasificación le habla corta sería entre 23 y 25 milímetros la aguja delgada y la aguja extra corta por lo general nosotros tenemos en nuestros consultorios lo que es la amarilla la anaranjada y la violeta y la violeta que la que es pequeña la usamos principalmente en algunos procedimientos de odontopediatría o cuando tenemos que colocar anestesia a nivel de papilas o solamente a nivel de paladar los anestésicos en sí van a tener una diferente función en cuanto a la potencia que tienen o sea qué tan profundo es el efecto anestésico que tienen cuánto dura su acción y la latencia que es cuánto tiempo duran en el cuerpo ¿no es cierto? son las tres componentes que tenemos que ir identificando ahora este también es una tabla clásica que han visto muchas veces el origen de los anestésicos se basan en lo que son amidas y ésteres dentro de los ésteres por lo general utilizamos solamente de este tipo de anestésicos anestésicos tópicos y las amidas por lo general usamos los inyectados ahora en el mercado hemos visto un incremento grande de lo que es la articaína que es el anestésico local que utilizan bastante en norteamérica y bueno los clásicos que es la lidocaina y la mepivacaina ¿no? la bupivacaina en odontología no es muy utilizado se utiliza en otras especialidades como traumatología para infiltraciones a nivel articular ¿no? dentro de nuestro uso podríamos utilizar la bupivacaina para algunos procedimientos a nivel articular por el tiempo alto que tiene de uso o de duración pero también así como tiene un elemento alto tiene también un elemento alto de toxicidad hay que usar cantidades menores de bupivacaina en relación a los otros anestésicos ¿cuánto dura? un anestésico va a depender de algunas cosas ¿no? obviamente el componente propio de qué tipo de anestésico utilizamos es indispensable pero también hay cosas locales que pueden interferir si un anestésico dura más o menos en este caso una variación individual ¿a qué me refiero? si recuerdan en el capítulo de anatomía habíamos visto que usted y yo tenemos una anatomía igual en un 70% y tenemos una variación del 30% entonces la duración también va a depender de qué tan bien sea administrado el medicamento en relación a la salida del paquete vásculo nervioso ¿no? el estatus del tejido nos marca una relación en cuanto si el paciente tiene o no una infección presente ¿esto por qué? una infección tiene un cambio de pH cambia el pH del tejido de forma que bloquea o inactiva en ciertas formas en cierto grado el pH propio de nuestro anestésico entonces cuando vamos a hacer una cirugía con anestesia local en un paciente infectado probablemente el efecto anestésico no esté completo y el paciente tenga alguna molestia ¿no? la duración también va a depender de la técnica utilizada no es igual hacer una anestesia troncular que una anestesia supraperióstica supraperióstica ligamentosa o intrapulpar ¿no? cada una tiene su duración debido a cómo se distribuye en el organismo como tal ¿cierto? ahora algo que vimos en los capítulos también de hipertensión diabetes enfermedad renal hepática embarazo vimos que en ocasiones el anestésico debería usarse con cuidado o en otros casos no usarse ¿no? entonces siempre es fácil para el médico decirnos que no usemos vasoconstrictor porque el paciente tiene riesgo de X o Y cosa esa indicación igual debe ser fundamentada que científicamente si hay el riesgo ¿por qué? porque el vasoconstrictor así como tiene riesgos tiene muchos beneficios que hacen que nuestra cirugía sea mucho más segura en cuanto a nuestro lado ¿no? de la parte de la cirugía oral y maxilofacial ¿qué hace el anestésico local? con vasoconstrictor nos ayuda a que la concentración del medicamento se mantenga estable aumenta el tiempo de uso o utilidad del medicamento evita que el medicamento se vaya a otros tejidos que pueden ser tóxicos genera un isquemia local mediante la vasoconstricción periférica que evita que sangre el paciente evita también que la concentración del lidocaína o cualquier anestésico local sea muy alto de forma brusca en el torrente sanguíneo y también evita que usemos gran cantidad ¿no? usando una cantidad menor y concentrada hace que el efecto sea profundo entonces ¿qué hace? ¿qué nos aporta el vasoconstrictor? nos ayuda que la lidocaína la mepivacaína o la articaína que usemos tengamos que utilizar en menor cantidad esa cantidad sea eficiente y se mantenga por más tiempo y evitar que ese medicamento salga al torrente sanguíneo de forma abrupta o genere más riesgos en cuanto a toxicidad tanto en el sistema general como en órganos vecinos ¿no? también el componente de la vasoconstricción permite que la cirugía sea más limpia menos sangre menos riesgo de bacteremia y todo esto contrasta con la acción propia que tienen los anestésicos locales que genera una vasodilatación entonces es importante entender la lidocaína la mepivacaína la articaína todos ellos generan un componente de dilatación local donde son aplicados ¿qué significa esto? colocarlos solos ocasiona que los vasos sanguíneos se abran inclusive hay un riesgo mayor a no usar digamos un componente anestésico o sea sangra más un paciente que coloquemos lidocaína que un paciente que tenga un corte digamos de manera involuntaria sin anestésico entonces el vasoconstrictor también va en relación a contraponerse con el efecto vasodilatador del anestésico local ahora el anestésico local presenta algunos tipos de vasoconstrictores felipresina y la adrenalina son los principales componentes ahora hay diferentes concentraciones que utiliza en los anestésicos locales en este caso el anestésico local que utilizamos o que llega a Sudamérica es un poco diferente nosotros tenemos una concentración de 1.800.000 y nuestra concentración de adrenalina es 0.036 entonces igual los otros elementos si hay en el mercado pero lo común es encontrar en nuestro tipo de depósito dental una concentración de 1.800.000 y una concentración de 0.036 miligramos ¿no? entonces se fijan hay que modificar un poquito los criterios que tenemos basados en la literatura internacional por el hecho que nuestra concentración es ligeramente mayor en cuanto a la epinefrina relacionado con el elemento de 1 a 100.000 por ejemplo ¿no? si se fijan tenemos casi el doble y nuestra concentración es menor ¿no? pero eso de aquí es la tendencia realmente que ya ha empezado hace varios años y esos son los medicamentos el tipo que nuestra sistema sanitario ingresa ¿no? entonces nuestra concentración es de 1.800.000 y de 0.036 miligramos por mililitro de epinefrina ¿no? ahora si bien la adrenalina es bastante segura tiene algunos problemas o riesgos ¿no? principalmente afecta al corazón entonces los pacientes con problemas cardíacos son los que más riesgo deberíamos más cuidado deberíamos tener pero principalmente aquellos que sufren de arritmias ¿no? entonces aparte eleva la presión tenemos el cuidado con los hipertensos ya hemos visto aumenta la capacidad de gasto del ritmo cardíaco o sea aumenta la frecuencia cardíaca o el número de veces que el corazón late y también aumenta la fuerza de contracción ¿no? eso también es importante a nivel periférico nos genera una constricción que nos ayuda para que nos sangre y a nivel central del sistema respiratorio una broncodilatación cuando el alimento anestésico es eliminado se elimina mediante metabolitos monoaminoxidasa o catecolamino transferasa ¿no? son los elementos que son descompuestos mediante el metabolismo cuando hay una sobredosis de este elemento nos genera miedo ansiedad dolor de cabeza problemas de frecuencia cardíaca como disritmias y aumento de la tensión arterial también hay como utilizar en otros tipos de problemas como son la alergia el broncoespasmo generado por asma y problemas de sangrados ¿no es cierto? normalmente las recomendaciones que tenemos son de 0.036 miligramos por cita o 20 mililitros en uno para 100 mil transmitido igual este promedio se mantiene igual a nuestro cartucho lo que tuviéramos tenemos que dividir sería el 0.2 para el 0.036 calculando el valor aceptable ¿no? ahora en paciente cardiópata tenemos que la indicación es 0.04 en este caso va a depender un poco de la concentración si recordamos nuestra concentración lo ideal fuera que usemos una dilución de 1 a 100 mil en paciente cardiópata para tener más cantidad de anestésico pero según esto nos recomienda que usemos si traducimos al cartucho nuestro un cartucho y un tercio de cartucho y un tercio de cartucho para un paciente con riesgo de enfermedad de tipo cardíaca ahora hay también contraindicaciones relativas para pacientes con problemas crónicos ¿no? de tipo sistémico en este caso en la concentración de 2 a 3 cartuchos en 1 a 100 mil en nuestro caso deberíamos utilizar entre un cartucho y un cartucho y medio en la concentración de 1 a 80 mil ¿no? en este caso si se fijan son pacientes que están cursando con enfermedades relacionadas a depresión presión arterial principalmente que se encuentren descontrolada o con ese tipo de elementos que bajan la presión beta bloqueadores alfa bloqueadores y también en pacientes que tengan una angina inestable entonces hay como usar ¿sí? pero la recomendación es de usar menos de 2 cartuchos en nuestras condiciones de dilución de 1 a 80 mil hay contraindicaciones absolutas en pacientes con hipertensión mayor a grado 2 ¿no es cierto? mayor a 200 115 están contraindicados pacientes con hipertiroidismo no controlado enfermedad cardíaca o infarto miocardio menor a 6 meses habíamos visto que ya hay tratamientos tipo fibrinolíticos que pueden ocasionar que ese paciente cardíaco pueda atenderse antes cuando el asma depende de corticoides significa que nuestro paciente está con asma activo y recordemos que el anestésico tipo de hidrocaína tiene la capacidad de activar un episodio de asma ¿no? entonces hay que tener cuidado ojo con eso ¿no? en cuanto a la diabetes hay una contraindicación más que nada teórica debido a que durante la diabetes la epinefrina en sí es un antagonista de la insulina o sea un paciente que esté con una descontrol de la diabetes si le aplicamos adrenalina eso va a empeorar el cuadro en el caso de que va a competir aún más con la poca insulina que se encuentre disponible entonces es una contraindicación yo diría más teórica o de un principio pero siempre hay que tener en cuenta los riesgos y beneficios ¿no? entonces hay que determinar qué tan descontrolado es el paciente diabético para saber si este medicamento realmente es de riesgo alto o no estas tablas son las que han revisado también estas tablas obligatoriamente tienen que saber las de memoria son los dos autores principales que han estudiado por mucho tiempo y una gran casuística los efectos de intoxicación de estos medicamentos ¿no? Lipi y Malamed junto con Mor son los que llevan la posta pero estos dos elementos son los que nos van a guiar y son los que son utilizados en la literatura mundial ahora se fijan tenemos en la tabla del lado izquierdo el tipo de medicamento o el tipo de anestésico local la dilución y la presencia o no de un vaso constrictor ¿sí? en este caso si observa la tabla Lipi y Malamed no se ponen de acuerdo cada uno hizo estudio de manera independiente y tenemos que por ejemplo para acordarnos de manera fácil tenemos que Malamed concuerda que tanto Lidocaina y Mepivacaina con o sin un elemento vaso constrictor tiene el mismo riesgo de presentar una intoxicación son los límites máximos que presenta este autor y son similares en cuanto al uso de Lidocaina con o sin Mepivacaina con o sin esto varía y es diferente cuando vemos a Lip Lip tiene una característica diferente en cuanto él sí considera en cambio que va a depender mucho del efecto vaso constrictor del margen de intoxicación entonces si ustedes se fijan Lip maneja los mismos elementos tóxicos si es un elemento que no tiene un vaso constrictor y maneja elementos de 7 cuando elementos tiene un vaso constrictor entonces básicamente una guía para que se acuerden Malamé coincide de 4.4 en los elementos con vaso constrictor o sin vaso constrictor de los primeros grupos Lidocaina metivacaina y lo que es con y sin y Lip a diferencia categoriza que es diferente utilizar vaso constrictor y no vaso constrictor en las dosis máximas ahora si ustedes se fijan estos datos están sacados en relación a un paciente de 70 kilogramos y tienen los componentes cercanos en los cuales Lip y Malamé manejan casi un nivel similar de cartuchos anestésicos entonces yo difícilmente veo que un paciente haya como administrarle 13 cartuchos anestésicos o sea deberíamos tener una dosis muy mala o una muy mala técnica para tener que utilizar tanto para bloquear la boca de manera completa necesitamos 5 cartuchos y medio y con eso podemos bloquear de forma completa toda la boca viendo las técnicas que nos toca en la clase de mañana entonces deberíamos tener el margen en el cual obviamente si hacemos la técnica correcta y tuvimos que repetir una o dos técnicas máximo deberíamos llegar a los 8 cartuchos anestésicos por eso es importante ir contando lo que vamos utilizando pero también acordarnos que todos estos valores están en relación a un paciente de 70 kg si es un paciente habíamos visto un paciente estándar entonces si el paciente pesa más podría recibir más cartuchos pero lo más frecuente nuestra población tenga menos peso entonces cuidado con las mujeres delgaditas y todo esas de ahí deberían tener un margen tóxico mucho menor 5 o 6 cartuchos anestésicos máximos como techo la otra tabla que es popular actualmente es la tabla de Moore es una tabla más actualizada en este caso lo que me gusta de esta tabla es que nos muestra un poco que no hay mucha diferencia o que no hay diferencia como tal en la concentración de la adrenalina en este caso si se fijan tenemos una concentración de 1 a 50.000 y de 1 a 100.000 y en este caso la dosis máxima se mantiene la misma se mantiene la misma que usa LIP ¿no es cierto? y son los valores que tienen de un paciente menor a 50 libras y menor a 25 libras ¿no? que también es importante conocer lo que sí cambia de forma importante inclusive es menor él establece que la dosis de lidocaina sola es menor si se fija ¿no? 2.2 pero igual mantiene la recomendación de uso de 8 cartuchos anestésicos en este caso también involucra lo que se usa nuevamente bueno es digamos más común ahora también en Ecuador el uso de la articaína al 4% nos mantiene que independientemente de la dilución se mantiene cercano a 7 cartuchos anestésicos ¿no? Bupivacaina pues realmente es poco poco utilizado pero se fija en la concentración bien baja y la mepivacaina también nos maneja un componente diferente eso sí a ambos estudios nos maneja un componente de 7 y un componente de 11.1 cuando se utiliza con un elemento vasoconstrictor aunque esta tabla es más actualizada no se utiliza todavía o no se sigue como parámetro para los exámenes esta tabla aunque quiero que la sepan no es obligatorio esta memorizarse ¿no? todavía sigue siendo más importante LIP y Malamet aunque es estudio también es el estudio grande más actualizado que se ha utilizado y se guía actualmente en las universidades de Estados Unidos y la otra cosa importante antes de olvidarme es que este estudio también maneja lo que es el 1.8 y también maneja la cantidad de 0.04 0.036 entonces es importante porque este estudio se parece más al nuestro aunque aunque se fijan no hay ninguna cantidad que tenga de 1.80 mil que es el cartucho que viene al ecuador el potencial anestésico ¿qué tan profundo es el anestésico? este autor categoriza relacionado al estándar 1 que es la hidrocaína un tiempo de acción de 2 a 3 minutos y una media de una vida media plasmática de 90 minutos aquí siempre viene la pregunta doctor ¿por qué no usamos todos la articaína si tiene una potencia relativa mayor que las otras inclusive su inicio de acción también es bajo y tiene un tiempo de vida alto la respuesta es que no siempre necesitamos algo tan fuerte es igual cuando usted se lastima si se golpea un poquito el pie no va a tomarse morfina o no va a inyectarse morfina va a tomarse un ioprofeno o un diclofenaco entonces aquí también es importante saber los costos los riesgos y los beneficios y es importante saber elegir qué necesidad que utilizamos para cada procedimiento basado en el tipo de paciente que tenemos y en el tiempo de anestesia que necesitamos para cada procedimiento principalmente ahora justamente qué necesitamos o cómo elegimos el anestésico basado en la duración que necesitamos de controlar el dolor de qué tan molestoso va a ser el post quirúrgico de qué tan obediente va a ser el paciente en seguir las indicaciones en este caso qué tanto va a morderse el labio qué tanto va a comer qué tanto va a morderse la lengua es importante también saber eso del estadio del paciente y también un poco la parte psicológica de nuestro paciente para poder identificar lo ideal que fuera terminamos la cirugía que se le pase el anestésico local justo cuando el pico del analgésico ya entre en acción o sea si recordamos tenemos diferentes duraciones 90 minutos 120 minutos dos luidas al fuera que mientras el anestésico local esté bajando antes que termine su acción ya le demos un analgésico para que cuando esté baja la acción del anestésico local ya el analgésico esté cubriendo para que el paciente no tenga dolor entonces es importante también tratar de mezclar las dos cosas o interactuar el anestésico local como el analgésico que le demos a nuestro paciente entonces esta característica es importante ay déjame trabajar se me bloquea a veces caramba perdón entonces la primera característica sería si hacemos bien la parte del estiramiento del tejido el elemento que va a cortar va a tener que hacer menor fuerza para cortarlo entonces ahí viene la parte importante del bisel entonces si hacemos grande el bisel de la aguja es así entonces esta parte cortante sería la que tiene que entrar directamente con el tejido y mientras más estirados el tejido menos va a necesitar cortar y la otra cosa que mencionaba es que la angulación esta de aquí debe ser cercano a los 45 grados es la otra parte si el bisel es digamos muy abierto va a cortar mucho más fácil pero tiene esta superficie que si hacemos un movimiento inadecuado genera un desgarro ¿no? eso primero lo otro que me comentó es cuando usamos una técnica de colocar una anestesia o queremos colocar una inyección porque colocamos un medicamento o algo lo que hacemos es introducimos la aguja ¿no es cierto? y aquí depositamos el líquido entonces cuando depositamos el líquido el líquido en sí genera una presión hacia afuera es el mismo principio que inicialmente genera por ejemplo lo que es un proceso de celulitis ¿no? presión por la entrada del líquido ahora si la técnica está correcta se coloca el líquido en un espacio correcto adecuado esto se va a absorber súper rápido y no va a quedar líquido ahora si es que la colocación de la aguja usted se topó con un elemento vascular o sea en definitiva cortó un vaso sanguíneo pequeño o grande y generó sangre esa sangre va a transmitirse y va a hacerse morada verde y amarillo ¿no? que es como se descompone la hemoglobina ahora mientras menos tuvo que cortar la aguja y si usted colocó en una posición correcta el líquido y el líquido se reabsorbió realmente el dolor posaguja o posinyección va a ser mínimo pero si coloca un espacio inadecuado va a tardarse el tiempo del líquido de absorberse y aparte si la aguja generó un sangrado esa sangre va a demorarse en reabsorberse y el dolor es propio del daño que generó la aguja y la presión con las terminales nerviosas entonces mientras tenga usted una técnica más limpia va a generar un corte más fácil y va a permitir que el líquido que usted coloca sea absorbido de una manera más temprana y es que hay un poco de sangrado también va a ser mínimo por así decirlo su siguiente pregunta ya muchas gracias y la otra es de curiosidad nada más si usted dijo que la tabla de Moore era del 2010 y era la más actual la de LID y malamente ¿qué año es? Hijo excelente pregunta yo creo que debe ser de los años 80 pero no le pudiera decir con anterioridad pero yo cuando estaba estudiando odontología ya era un clásico entonces me atrevería a decir que son de los años 80 pero eso me deja de tarea pues le puedo averiguar pero son los parámetros que se ha seguido no se ha mostrado que están equivocados lo único que Moore ha cambiado un poco es que tiene estudios en otras diluciones tienen 50.000 tiene los componentes nuevos de la articaína que son combinados con otro tipo de vasoconstrictor tiene la combinación de la mepivacaína con otro vasoconstrictor entonces eso pero yo diría que son los años 80 pero le puedo averiguar no tengo ese dato exacto ya doc muchas gracias bueno buenas preguntas las tres doctor una pregunta ajá este bueno yo sé que por ejemplo el uso de los anestésicos éster y amidas depende de que o sea dicen que los que los éster son los que menos alergias dan ¿verdad? no al revés o de la mira entonces ya me quería engañar ¿no? que barra en el otro grupo ¿de qué depende en sí el uso de esos anestésicos? porque por lo general como usted dijo se usa la lidocaina ya yo le había comentado que los ésteres siguen siendo más eficientes en la anestésica tópica entonces por ejemplo la benzocaina si se utiliza todavía para las superficies mucosas y de piel ¿cuál es la desventaja de los ésteres? es que se metaboliza a nivel del plasma sanguíneo entonces si usted utiliza en piel o mucosas realmente es más difícil o llega a menor cantidad a la sangre en sí que se utiliza por ejemplo inyectándolo ¿no? entonces siguen siendo eficientes lo único que son más tóxicos pero si se utilizan en la parte externa de piel y mucosas hacen un efecto bueno y son menos tóxicos eso sería la respuesta ok les dejo que me toque con otro grupo nos vemos mañana si tienen otra pregunta y